Miguel Herrera salió bastante molesto del partido Chivas ante Tijuana, el cual marcó un nuevo debut con los Xolos de manera negativa. El Piojo volvió a ser el Piojo y se enganchó en la conferencia de prensa, luego de que su equipo perdió 2x1 frente al Guadalajara debido a una pena máxima que consideró no debía haberse marcado. Fiel a su estilo, se mostró bastante molesto, al grado de contestarle de mala manera a un reportero. Al ser cuestionado sobre las perspectivas que le dejó el juego y sobre su recién iniciada gestión, a Herrera se le salió lo bravo y contestó con ironía. Los técnicos que vienen a tirar la hueva o a sentarse, obviamente que venimos a trabajar con la idea de que busquemos sacar el equipo adelante. Obvio que lo tenemos que prometer es trabajo, determinación y yo me comprometo con los resultados, buscar siempre que el equipo tenga una idea en la cancha. Pero bueno, sí, desafortunadamente tuvimos tres días para preparar este partido y ahora tendremos otros tres días para preparar el que sigue, pero tampoco es pretexto. Reitero, hoy teníamos que habernos llevado un mejor resultado y no lo pudimos hacer. Hay que seguir haciendo que los muchachos se entreguen, se maten en la cancha para que el resultado cambie. Lo más raro de todo esto es que el propio Miguel, justo cuando estaba en la pugna por ser técnico de la selección nacional, había asegurado que estaba trabajando con un coach para bajarle a su temperamento.